Aleluya, a su nombre, al nombre de Cristo, para desfragmentar este mensaje queremos predicar bajo el tema Hombres de fe en un mundo de incrédulos, dice alguien, hombres de fe en un mundo de incrédulos Ese es el tema que queremos al avance poner en esta linda hora, Aleluya Y yo le pido por favor que usted me preste atención, Amén A su nombre, no se me traiga, no hable, Aleluya, presta atención a la palabra del Señor Que estamos en la calle, y cuando estamos en la calle Santana tiene muchas altimañas y herramientas Para desenfocarnos de la palabra y que no recibamos la palabra que vinimos a buscar, Amén A su nombre, a su nombre, Amado tenemos que entender un principio de fe En el principio de fe tenemos que entender, al avanza, de que la fe no es autónoma del hombre El hombre no tiene capacidad para creer en Dios por sí mismo, ¿por qué? Porque mediante la naturaleza caída, el hombre, al avanza por naturaleza, está revelado en contra de su creador Después de la caída, todos los hombres, habidos y por haber, cayeron en una mentalidad esclava Tal magnitud, que el hombre quedó imposibilitado para creerle a Dios Por su propio dictamen y su propia capacidad Por eso tenemos que entender, que la fe no es autónoma del hombre El hombre no cree en Dios, porque el hombre quiso creer en Dios Si vamos a la Biblia, tenemos que entender, de que el fruto de la fe es un don Y un fruto del Espíritu Santo valga la redundancia O sea, que quien pone la fe en el corazón del hombre Para que crea en él, es el mismo Dios Que se materializa en Cristo Jesús Por eso tenemos que entender, dice Amado, la danza De que toda la gloria, y toda la excelencia, toda la magnificencia En la cual usted es cristiano hoy en día No fue por el predicador que le predicó No fue por el pastor que quizá lo convenció Sino que Dios, antes de tu nacimiento Cuando tú te estabas formando en el evento de tu madre Te depositó la fe como fruto del Espíritu Santo Por eso dice la palabra Que nosotros fuimos salvos por gracia No por obra, para que nadie se gloríe Y esto, dice la palabra, hablando en el contexto de la fe Esto no es de vosotros, hablando específicamente de la fe Sino que es un don de Dios Es un regalo del cielo Es un regalo de alabanza del Padre Celestial Por eso tenemos en alabanza muchas las equivocaciones De que a veces creemos que la gente no se convierte Porque no quiere convertirse La gente no se convierte ¿Sabe por qué? Alabanza Porque si Dios no sembró el fruto de la fe En un corazón Para que el agua temprana Y la tardía del Espíritu Santo Caiga sobre la tierra En un corazón Y germine Y de fruto de arrepentimiento Donde Dios nos sembró Ahí nadie puede creer Por eso mira alguien Si estás aquí No es por ti Es por Dios Si estás aquí Con la gracia Con la unción del Padre Con su santa presencia Y con su Espíritu Santo No fue por ti Fue porque Dios En el momento de concebirte En el vientre de tu madre Dios también te puso en el paquete El fruto de la fe Lo que pasa es que ameritamos Un tiempo específico Trazados por el mismo Dios Para que esa semilla de fe germinara Y tuviera fruto digno de arrepentimiento No hay poderes de eso en esta hora Por eso los que están atados en el mundo No se pueden atacar Porque hay gente que está allá afuera Que aunque aparenten impíos Pero son debiosos Lo que le hace falta es una lluvia temprana Y está el día de la presencia del Señor Para que la fe Que el Espíritu Santo de Dios Que Dios mismo le puso Con sus corazones Germine Y hay una evidencia Indubitable De que realmente Esa persona fue escogida Por el Señor Mira alguien Hombres de fuego Un mundo de incrédulos Para definir este tema Y poner una plataforma Y no estar en el aire Despintado en el espacio Nargogando Y no entendiendo nada Aleluya Queremos definir algunos términos aquí Aleluya Y el primero es alabanza Aleluya Es que definimos la fe Cuando definimos la fe Alabanza Nos damos cuenta De que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Hay poderes de Jesús En esta hora Por eso alabanza Dios Le deposita la fe En el hombre Y el mismo Dios Es invisible Dios tiene alabanza La capacidad De ponerte la fe A tal magnitud Que aunque tú no lo hayas visto Tú creas en Él Aunque tú no veas nada Tú creas en Él Porque la fe Que se ve No es fe Ay, ay, ay Alabanza Aquí hay gente que está turbada Porque no está viendo nada Aleluya Mediante la fe ¿Sabes qué tú haces? Tienes la capacidad De referencia De ver el tiempo Puede estar en el mundo espiritual Y trae los próximos Que yo va Para manifestar la tierra Por eso Los que son increíbles Se mueren en el proceso Los que son increíbles Se mueren en la prueba Se descargan Se desacatan Sustan a Dios Alabanza En medio de la opresión En medio de la prueba Pero los que tienen fe Aunque no vean nada Ellos dicen Yo no estoy viendo nada Solo suficito No estoy sintiendo La muerte del cielo Pero la fe Ay, ay, ay La fe Me da la capacidad Que aunque yo no veo nada Ahora Tengo la certeza Que sabe Que yo va Vendrá por mí Y me vas a caer De este proceso Amén Gloria a Jesús Siento que me están Calentando la boca Ya Tanto tomado Mi adora a Dios Ay Que yo no me irá Manipulaste Dí que dame la conga Para que te sacude Yo voy a traer Una palabra A tu espíritu A tu alma Hombres de fuego En un mundo De incrédulos Cuando hablamos De la palabra Mundo Nos damos cuenta Que la palabra Mundo En el original griego Significa cosmos Y la palabra Cosmos Significa sistema Y un sistema Pregúntame ¿Qué es un sistema? Escucha lo que Un sistema Un sistema Es un conjunto De normas Y reglas O estatutos Que controlan El funcionamiento De un grupo O de la colectividad Por completo Me explico Un sistema Es una alabanza Lista De órdenes Establecidas Que controlan El funcionamiento De un grupo O de una Alabanza Ciudad O de una Aleluya Mundo Por eso Vemos que hay un sistema Planetario En el sistema Planetario Tenemos la capacidad De que alabanza Hay muchas estrellas En el macrocosmo Y defino el macrocosmo El macrocosmo Es el universo Es el universo De los universos Hay poderes En esta hora Y en el macrocosmo Hay leyes Sumpriternas Hay leyes Establecidas Que son Incavantables Son inviolables Alabanza Por eso Alabanza Los planetas Nos soca En sus rotaciones Y en sus traslaciones No se ha preguntado Usted Mira Ahora mismo La tierra Está dando vueltas Y estamos Aparentemente Estáticos Nada más Se está moviendo Pero en el espacio La tierra Está dando vueltas Pero por qué Los planetas Nos soca Porque de parte del cielo Hay un sistema Planetario Que Dios Vestale Su norma Vestale Su mandamiento Vestale Su alabanza Leyes Que el planeta No puede salir De sus órbitas Alabanza Sino que tiene que Quedarse ahí Hay como De eso En esta hora Yo no entiendo Mis amados Como los planetas Y el sol Obedece a Dios Y nosotros A todos los humanos Glorias Te alabamos De Si el sol Le obedece Y sale a su hora Y no manca Para salir Y no le dice Adiós Ahora yo no voy Dios Porque estoy cansado Tengo más De seis mil años Saliendo en la tierra Espera Te dame Dejamos dormir Un práctico Más Mirad algo que se entienda Hay pobre Jesús En esta hora Alabanza Eso solamente Pasó con Josué Y fue por boca De Jehová en la tierra Porque el mismo Vio que tiene dominio En su creación El mismo Vio alabanza Que tiene la capacidad De controlar Todo lo que pasa En la tierra Hay pobre Jesús En esta hora Alabanza En este libro Tan poderoso Que Jehová te conoce Más a ti De lo que tú Te conoces A ti mismo Hay pobres Eso en esta hora Jehová no te prueba Para saber quién eres Jehová te prueba Primer punto Para que en medio de proceso Tú descubras quién eres Dile a alguien Quién tú eres Adalabanza Dile quién tú eres Dile tú sabes Quién tú eres Tienes identidad En el reino De los cielos Alabanza O cualquier mujer Que te va a hacer Descarriarte Y desacatarte De fuerte De llevada En la alabanza ¿Quién tú eres En esta tierra? Dio bate a prueba Para que tú sepas Quién tú eres Porque hay mucha gente Que antes de la prueba Dicen yo soy humilde Jeje Yo tengo amor A mí me gusta bailar A los pobres Y dicen yo Va a bendírse Y yo va a te prueba Con un millón de pesos En los bolsillos Y se manifiesta De que antes Vete en los cuartos Tu viste Voy a comprar Cortina en la iglesia Voy a comprar abanico Voy a comprar un equipo Voy a comprar alabanza Para abrir tu momento Y después que te caen Los cuartos En los bolsillos Alabanza Sufre de ahí Salve Se te olvida Aleluya Alabanza Ay pobre Jesús en esta hora Dio te prueba Primer punto Para que tú sepas Quién tú eres Segundo punto Para que Satanás Sepa quién tú eres Y tercero Para que el hombre Sepa quién tú eres Aquí hay gente Que llevar Entre el espal y la pared Entre jací y mate Pero si yo te metí en el proceso No es para matarte Es para que tú Remeles Lo más profundo De tu alma Porque Satanás dice Que tú eres un traicionero Satanás dice Que tú le perteneces a él Pero quien es el que llevó a Cristo Leal Por el espíritu El desierto Fue el diablo Fue la batalla Él se lo buscó Él pecó Dice que fue a bautizado Y por el espíritu Bello Fue transportado En el desierto Para Satanás Y por el diablo Para Satanás Y por el espíritu Lo intentó a Cristo Para él saber Quién era Cristo Porque Cristo Él mismo vio Él se conocía a sí mismo ¿Sabe por qué? Dios llevó a Cristo En el desierto Para que Satanás Supieran Quién era él Dile Te van a probar Para que saques Tu identidad Y les te van a probar Para que prevéle Lo más profundo De tu corazón Aleluya Lo que pasa es Mis amados Que la fe Tiene algo complicado Y es que la fe Se puede fingir Por un tiempo Un gas iscario Que tenía tres años En el ministerio de Jesús Haciendo milagros Ascobriéndose Hablando lengua Alabanza Besantando cómicos profundos Sanándose enfermos Pero el tiempo Reveló Quién era Judas Iscariot Alabanza Lo que pasa es Que hay mucha gente Que está disfrazada de hebreos Pero por viento Son egipcios Alabanza Hay mucha gente Que está disfrazada Alabanza de cristianos Pero por viento Tiene el diablo Y alguien Hombre Este fue en un mundo De incrédulos ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás en este sistema? ¿Qué es Satanás? Amas, amas Lo que ha hecho es Que para contrarrestar la iglesia Y aparentemente Detener la obra de Cristo En la iglesia Para que la iglesia No llegue a la dictadura De verán perfecto Porque el día Que la iglesia llegue A la dictadura De verán perfecto Ese día Suena la trompeta Ese día No fuimos de aquí La gran batalla Que estamos librando Es para tu Padecerte a Cristo Y nadie Tú tienes que morirte Para que Cristo Vive en ti Hasta que tú No te mueras Amas Hasta que yo No me muera Cristo no viene Por su iglesia No te muera No te muera